La presentadora de Despierta América, Univision, Ana Patricia Gámez, anunció a través de sus cuentas sociales que dio a luz a segundo retoño. El pequeño Gael Leonardo Martínez Gámez nació en buen estado de salud y posó junto a sus padres para su primera e inolvidable fotografía. Bienvenido al mundo Gael Leonardo Martínez Gámez, SIC, escribió la mexicana junto a la dicha imagen. Ana Patricia se dio a conocer en el mundo del entretenimiento luego de ganar Nuestra Belleza Latina 2010, siendo así la segunda y última mexicana en conquistar ese título. La primera hija de Gámez y Martínez es la simpática Giuleta, quien estaba deseosa en tener un hermanito. Giselle Blondet SIC, escribió Blondet, quien fue la presentadora de Nuestra Belleza Latina.